Buenos días, hoy el segmento cultural homenajea el legado del líder histórico de la revolución, Fidel Castro, figura imprescindible de la vida política y cultural cubana. Fue Fidel quien puso ante todo la cultura, cuando decidió que era lo primero que había que salvar en los albores de la revolución. Jornadas conmemorativas se han gestado a lo largo del país en instituciones culturales, en tributo al aniversario 95 de su natalicio. Fidel está presente cotidianamente, eso aseguró el realizador Omelio Borroto en la presentación del documental Profeta del Amanecer. El también guionista destacó que creció viendo a Fidel Castro, a la vez que enfatizó que el líder histórico de la revolución cubana marcó un rumbo inacabable. El material cuenta con entrevistados como el escritor Abel Prieto, la periodista Rosa Miriam Elizalde y el doctor Agustín Laje, entre otros que conocieron de cerca a Fidel Castro. Todos coincidieron en el interés del líder cubano por dominar el conocimiento de cara al progreso de Cuba. Fidel y la ciencia, Fidel y la cultura son esencias en este documental de Mundo Latino. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, las funcionarias del Comité Central del Partido, Sara Blanco y Olga González, el viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino y la presidenta del Instituto de la Música, Indira Fajardo, presidieron el acto en el que más de una veintena de creadores fueron condecorados. Jorge Gómez, Orlando Vistel y Enio Alberto Falla recibieron la orden Juan Marinelo, mientras que les fue conferida la medalla a Alejo Carpentier, a Tony Ávila, Israel Rojas, Ireno García, David Álvarez, Jesús Gómez Cairo, Radamés Giro, Cecilio Tieles y Beatriz Corona. Otros trece artistas fueron reconocidos con la distinción por la cultura nacional, entre ellos Niunca González, Javier Salva, Iván Valiente y Dayana García. Como colofón de la actividad, los presentes visitaron la exposición Mi Foto con Fidel. De manera especial, el Premio Nacional de Música Fran Fernández interpretó dos de sus más reconocidas piezas en el umbral de la muestra. La muestra Palabras, Imagen y Posibilidad será exhibida en otras galerías y museos del país. En la Biblioteca Nacional, el alto valor de la muestra está complementado por una exposición bibliográfica. El director de la institución, Omar Baliño, recordó que la muestra fue montada en ocasión del aniversario 60 de las palabras de Fidel a los intelectuales. Baliño destacó que, en estos momentos de guerra mediática, los principios y razones de la actuación de Fidel en todas las esferas de la realidad nacional están más vivos que nunca como guía para la acción. La presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas rememoró los encuentros de Fidel con los creadores y la riqueza y contenido de los debates en los más diversos escenarios. Norma Rodríguez resaltó la labor curatorial de la Fototeca de Cuba y el aporte de los archivos de instituciones, fotógrafos y artistas. Testimonio y arte, unidos en el homenaje a la vigencia del legado de Fidel en el aniversario 95 de su natalicio. No solo en las sedes nacionales se rindió tributo a la figura de Fidel, también a nivel local sucedieron acciones. Como en cada mes de agosto, jóvenes artistas, miembros de la Asociación Hermanos Aís, llegan hasta la provincia de Granma para iniciar la tradicional ruta que rinde homenaje a los héroes que inspiran su quehacer y celebrar el cumpleaños del líder histórico de la Revolución Cubana. Desde el Parque Museo Monumento Nacional de Majagua y cumpliendo las medidas de distanciamiento para prevenir la COVID-19, intercambiaron sobre la presencia de Fidel en el altar sagrado de la patria, escenario del alzamiento del 10 de octubre de 1868. Para nosotros, estar en Granma en esta fecha es siempre muy especial. Nosotros en agosto nos adentramos en la Sierra Maestra. Vamos o bien a la cima del Pico Turquino o vamos también a la comandancia del Ejército Rebelde en La Plata, un lugar también emblemático. Nosotros debemos estar compartiendo también con pobladores de la comunidad de Santo Domingo que siempre nos esperan y que ya forman parte de la familia de la Asociación Hermanos Aís. Hay mucho, desde el arte, desde la literatura, dedicada a Fidel, dedicada a ellos y dedicada a Cuba a todas. Nosotros los jóvenes creadores siempre tendremos que ser consecuentes con eso. En ocasión de los 95 años del comandante en jefe, la representación de la joven vanguardia artística retomará lo mejor del repertorio cancionístico y poético en esta zona del Oriente Cubano. De esta manera se aproximan a la extensa dimensión de su vida como guía imprescindible para las nuevas y futuras generaciones. Resulta el Centro Cultural Mejunge en la ciudad de Santa Clara escenario ideal para reunir poetas repentistas quienes con sus voces y la fuerza de la palabra le cantan al líder histórico Fidel Castro. En el aniversario 95 de su natalicio, muchos artistas participan de los diversos homenajes que como este se ha organizado de forma semipresencial y cumpliendo con las medidas sanitarias contra la pandemia. Aunque quieran distorsionar su realidad, Cuba en los ojos de Fidel seguirá siendo un espejo de dignidad, resistencia y solidaridad. De Fidel no debiera hablarse en pasado. Me inspira de él su dimensión humana, no solamente su inteligencia, sino su capacidad de amar. Subió con martí a la sierra porque sin miedo a la muerte también quiso echar la suerte con los pobres de la tierra. Otras voces del repentismo en Villa Clara y de otras regiones cubanas invocan también el legado y la presencia permanente del comandante Fidel Castro acompañando la vida y destino de los cubanos. Yo tuve el honor un día de estar junto al hombre grato y de que escuchara un rato mi guajira poesía. Fue en la plaza de la Eía donde besó mi semblante, tuve sus grados delante, grados que valoro y cuido desde esa tarde. No olvido la imagen del comandante. Las plataformas digitales también acogieron buena parte de las acciones en recordación al natalicio de Fidel. La Casa del Alba presentó de manera virtual el título Fidel, el muchacho de Virán, de la autoría de Ángel Velasco y publicado por la editorial Gente Nueva. También desde las redes de esta institución se efectuó un conversatorio con el historiador Fabio Hernández Batista en homenaje al comandante. Asimismo, se inauguró la exposición fotográfica Revolución y Cultura, coordinada por la Fototeca de Cuba y el Consejo Nacional de Artes Plásticas. Por su parte, las escuelas de arte en alianza con el Consejo Nacional de Casas de Cultura promovieron un tuitazo en conmemoración a la fecha. Mientras, el sábado del libro virtual presentó al texto Un líder llamado Fidel Alejandro de María Luisa García publicado por la editorial Verde Olivo. Recordando la impronta de Fidel en la cultura cubana finaliza el segmento cultural de esta emisión. Devuelvo la señal al estudio. Ten una buena jornada.